Él es Glenn Nicolás Rico, es arquero del grupo Sub-18 Élite, que participa en el torneo de la Liga de Fútbol de Bogotá. Glenn, en este momento la oportunidad que se da para entrenar en Barranquilla, háblame un poco de eso. Pues es una oportunidad muy valiosa que me ha proficiado el club. Pues debo aprovecharla al 100%, no más por la experiencia que uno gana y yendo a otra ciudad a jugar, teniendo otra experiencia de otros jugadores de otras zonas. Es muy valiosa para aquellos jugadores que quieren obtenerla. En este momento, la experiencia que tuvo en el grupo Nacional Sub-17 el año pasado y su viaje a Argentina, ¿cómo cree que lo puede favorecer esta experiencia para este compromiso que se enfrenta ahorita? Pues me puede favorecer en tiempo de partidos jugados, tiempo que he tenido entrenando jugadores que he conocido, diferentes experiencias de jugadores profesionales y de jugadores que ya han sido, que han debutado en el fútbol profesional. Pues es una experiencia que me ha enriquecido bastante como persona, como jugador y pues poder mejorar cada momento para obtener un sueño. Glenn, felicitaciones y muchos éxitos en Barranquilla. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!